Esta canción va dedicada para todas las madres que ya no están presentes con nosotros físicamente, pero yo sé que en su alma siempre permanecerán por siempre con nosotros, su energía permanecerá por la eternidad. Esta canción está dedicada para la maestra Julia Vargas que me la pidió, que se la cantara para su mamá y para otro familiar que está también ausente. Y también para mi madre Mariana Rodríguez que hace 46 años partió de mi vida y no sabe cuánta falta me sigue haciendo y me seguirá haciendo toda la vida. Para todas esas mamitas que están ausentes, pero que están presentes en nuestra vida, en nuestro corazón y en nuestra mente. Para todas ellas. Tú eres la tristeza de mis ojos. Que lloran en silencio por tu amor. Miro en el espejo y veo en mi rostro el tiempo que he sufrido por tu adiós. Obligo a que te olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer. Prefiero estar dormida que despierta. Tanto que me duele que no estés como quisiera. Que tú viviera que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirándolos. Amor eterno e inolvidable. Tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Yo he sufrido tanto por tu ausencia, pues desde de hasta hoy no soy feliz. Y aunque tengo tranquila mi conciencia, sé que pude haber yo hecho más por ti. Oscura soledad estoy viviendo la misma soledad de tu sepulcro. Tú eres el amor del cual yo tengo el más triste recuerdo de Acapulco. Como quisiera, ay, que tú vivieras. Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirándolos. Amor eterno e inolvidable. Tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Un beso hasta el cielo, hasta donde ellas estén. A mi madre, a mis abuelas, a mis pías, a mis primas, a todas las amigas de mis amigas, madres de mis amigas. A todas ellas, un gran beso, un gran beso hasta el cielo.